Luna pregunta, ¿con la reforma si no tengo beneficiarios, quién se queda con mi pensión? Hola Luna, ven te digo la respuesta. Actualmente, en ambos regímenes, los beneficiarios que dispone la ley tienen derecho a la pensión de sobreviviente. Estos son los hijos menores de edad, los hijos y hermanos con discapacidad y los padres económicamente dependientes. Ahora, en el régimen privado hay un beneficio adicional, que es que cuando no hay beneficiarios de ley y el afiliado o pensionado fallece, los familiares hasta el quinto grado de consanguinidad tienen derecho a heredar los saldos que se encuentran en la cuenta de ahorro individual. Estos serían los hijos mayores de 25 años de edad, los primos, los tíos, sobrinos, etc. Ahora, con la reforma, este beneficio se pierde, porque todos los colombianos pasaríamos a reírnos por el régimen público, es decir, por las normas que regulan a colpensiones, en cuyo caso, cuando se muere el afiliado o pensionado y no hay beneficiarios de ley, los familiares hasta el quinto grado de consanguinidad no pueden heredar los saldos, porque estos recursos pasan a ser parte del sistema para financiar otras pensiones. Recuerda dejarnos sus preguntas en nuestra página web miplatamifuturo.com y también en nuestras redes sociales.